¡Hola! Bien, perdón si se me va la onda pero es que ya se me olvidó como actuar ante la cámara hace un buen que no grabo. Espero que te encuentres muy bien y perdona por no haber acudido a nuestra cita de la semana pasada, pero no he podido grabar, tal vez te hayas dado cuenta, a lo mejor se escucha mi voz algo diferente. No sé si mi voz ya es normal como antes, la verdad ya se me olvidó como suena. Voy a tener que ver en otros videos para ver si es normal. Me pude haber esperado un par de días más para grabar hasta que mi voz sonara normal, pero no voy a dejar que esta enfermedad siga quitándome de mi vida. No. Pero ya casi me recupero, que viva mi sistema inmune. Y los antibióticos, la ciencia y los doctores. ¿Qué? Y bueno, les platico como lo dije ya he estado una semana y media enferma, yo casi no me enfermo nunca. La última vez que estuve enferma fue la navidad del 2017 fue terrible, ni siquiera pude ir a la cena de navidad. Terminé con mi mamá comiendo bacalao en mi habitación. No se sienten mal por mí, fue de las mejores navidades. Vimos el Grinch y a lo mejor se preguntarán ¿Por qué te enfermas tan poco? Desde muy niña hasta mi adolescencia tuve problemas de salud, era alérgica a todo. Mi más grande némesis, el chocolate. No voy a mentir, fue una broma demasiado cruel por parte de la vida para la niñez de la pequeña Melisa pero no me dolió casi todos los pasteles de cumpleaños que me perdí por mi alergia. Pero no se preocupen, ya lo puedo comer y eso fue gracias a las vacunas que me inyectaban cada semana y eso volvió en mí. Algo así como el Ironman del sistema inmune. Es por eso que nunca me enfermo y cuando lo hago es porque me enfrenté al tanos de los virus. La cuestión es que estuve en cama y vi mucho Friends. Bueno, no es como que antes de eso no viera mucho Friends. Pero en ese tiempo en particular me dio para sembrar en mi mentecita algunas ideas para próximos videos e inspirarme un poco en la moda de los noventas. Y no sé si ustedes ya se habían dado cuenta pero empezaron a regresar a varias cosas como por ejemplo las scrunchies, todos los accesorios, las cuquitas y los chokers y todas esas cosas. Me puse a recordar los buenos años. Bueno, en realidad no puedo recordar mucho de los noventas porque era muy pequeña para hacerlo. Pero de lo único que puedo recordar era lo que veía en TV. Mis caricaturas favoritas que eran Rugrats y las chicas superpoderosas. The Powerpuff Girls o las supernenas en España. Las supernenas. Ok Google ¿En qué año salió la chica superpoderosas? 1998 1998. ¿Tiene sentido? Es casi 2000 pero vamos a decir que eran los noventas porque me gusta decir que estoy inspirada en los noventas. Suena más padre que 2000. Oigan, sí es cierto. No les he dicho buen año. Ya subí el primer video de este año pero no había grabado yo en este año así que déjenme decirles que feliz año a todos. Y pues bueno ya como pudiste ver en el título de este video me inspiré en las chicas superpoderosas para hacer mis tenis y pintarlos a mano y pues decorarlos al máximo. A lo mejor no me conocerás muy bien y eres nuevo en este canal pero pasa que cuando me gusta algo lo quiero plasmar en una playera, chamarra o tenis porque me gusta pintar cosas. Un bienvenido. Y pues sí, no voy a hacer que esperes más. Sigue viendo este video. Te dejo con las chicas superpoderosas. Iba a estornudar para no pudo. Vamos a iniciar con el zapato tenis de tu elección en color blanco o como yo que estos tenis realmente eran azul marino pero después di un par de capas de pintura. Por si tú no habías visto uno de mis videos anteriores en donde explico qué tipo de pintura uso pues te lo repito uso pintura textil especial para tela obviamente como dice su nombre y pues porque la pintura acrílica seca en mate y dura y la pintura textil es flexible entonces no puedes utilizar en este tipo de prendas un tipo de pintura que se vaya a romper o descarapelar. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de pintura utilizas. Esta pintura yo la compro en donde me inventé las en una marca mexicana que es de París. Como ya había mencionado estos tenis van a tener una inspiración de los noventas con la caricatura de las chicas superpoderosas pero también van a tener un toque de mi adolescencia inspirándome en uno de los videos musicales de mi banda favorita de entonces para amor de la canción Still Into You. Aquí la vocalista Hailey Williams utilizó una chamarra de cuero con color blocking en colores pasteles que siempre me ha gustado que yo sé que algún día voy a tener si es que la encuentro y voy a utilizar esos colores como inspiración para pintar mis tenis. Y bueno empecé pintando esta parte de los tenis en amarillo pastel ah por cierto todos los colores pasteles que van a ver en este video los hice yo customizados que son simplemente los colores que ya tienes de fábrica pero agregándoles blanco hasta obtener el color pastel deseado y pues iba a pintar todo de una vez pero después dije mira sabes que que tal si me equivoco con el diseño y mejor voy a pintarlo después porque pensé a lo mejor pinto a los lados pero pues al final no lo hice y poco a poco fui creando como que el look entonces sí primero pinté esta parte amarilla ahora en el tenis izquierdo quise que el teléfono de las chicas superpoderosas creo que estoy diciendo mucho el nombre completo de la caricatura ¿verdad? bueno este teléfono que prende su naricita cada vez que hay una emergency quise que fuera parte de mi diseño entonces lo dibujé a mano primero lo dije con una pluma normal pero no se vio mucho y no pintaba bien en este tenis que ya estaba previamente pintado con pintura textil blanca entonces fui con una pluma de gel y ya después ya pintó y ya se puede ver mejor en la imagen y pues puedes hacerlo a mano pero si no quieres tú hacerlo a mano alzada puedes hacer lo que voy a hacer en el siguiente tenis que verás en otro rato espérame aguantar ahora utilicé estos pinceles que tengo que son de punto fino según esto pero no sé qué tipo de pinceles compro que nunca me salen buenos para hacer trazos muy delgados entonces lo que hago siempre es cortarlos para que sean todavía más precisos pero pues bueno este tipo de diseños requieren de mucha precisión y como les digo de un pincel que sea muy delgadito entonces poco a poco le fui dando colorcito con que si con el rojo el amarillito y pequeños detallitos que parecen que no pero si son la gran diferencia si no lo haces con cuidado porque un ligero toque este de pincelazo diferente y ya no se va a parecer al diseño original entonces hay que tener mucho cuidado y después ya que pintaste todo tu diseño vas a darle el toque final con plumón textil igual o también plumón permanente funciona porque pues es permanente entonces va a funcionar no te preocupes vale que ahora es turno del lado de las supernenos en el tenis derecho voy a usar este método que es algo diferente al anterior voy a poner mi celular con el brillo al máximo y con una hoja blanca con gramaje bajo de estas que vienen en los cuadernos no con las que imprimimos no voy a calcar la imagen con pluma de gel ojo es importante que sea con este tipo de tinta y también la imagen es calcada como espejo o sea al revés después en la superficie en la que queramos la imagen vamos a colocarla en su lugar de modo que la parte con tinta quede directamente en el espacio después utilizando otra vez la pluma vamos a pasar de nuevo y cuando quitemos la hoja mágicamente vamos a obtener los trazos perfectos de la imagen y ya de aquí para adelante lo que queda es pintar con mucho detenimiento los detallitos con los colores exactos de las chicas superpoderosas y eso quiere decir que queda un ratito de timelapse y gracias al éxito en el video pasado en donde les gustó mi forma de evadir el copyright porque nadie me tumba ni siquiera youtube les voy a cantar la canción que obviamente no pude poner en este video con ustedes seal into you de paramor i need the other want to hold you make you feel make you feel better it's not a walk in the park to love each other to jump when your fingers in the clock can deny can tal parecer no me lo sé muy bien pero bueno está bien porque después de todo esta tiempo estoy todavía dentro de ti y debería ser sobre las flores pero estoy dentro de ti a ver hoy chingarele cambie ay uy esta me gusta please me baby turn around and just tease me baby you what what I need baby please let me hear you say please please me baby turn around and just tease me babe oh que buenrolón I wanna I need baby let me hear you please 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 lollipop estoy getting some jams ten things for the party anyway yo me ya ya me pasé verdad perdón después como habíamos acordado empecé a hacer el color blocking pintando alrededor del diseño con color morado pastel bueno más bien lila en la parte de enfrente del tenis y después la otra parte la pinté azul la parte de atrás la pinté de color rosa bebé y por último la lengüeta la pinté de color menda ese color me gustó muchísimo así que decidí pintar los detalles importantes como lo son los hoyitos estos en donde van las agujetas que no sé cómo se llaman y la línea principal de los tenis que originalmente sería azul marino y pues el otro tenis lo pinté de la misma manera si te sientes extra spicy puedes intercambiar los colores pero a mí me gustó este igual los tenis de por sí yo sentía dije puede ser que se vea vaya que esco pero pues no decidí no rendirme y arriesgarme y pues me gustó muchísimo el resultado y así ya quedó y acabamos y que sí ay dios mío me marí muchísimas gracias por ver este video ya se acabó si te gustó ya sabes dale like comenta yo siempre les doy fabs a todos sus comentarios y les contesto también y pues echamos chisme ahí abajo ah y platícanme en los comentarios si te gusta mi fondo en esta parte de mi habitación nunca grabo y no sé me dieron ganas de esta vez de cambiarle un poquito esas estrellas las compré ya hechas nada más es de armarlas y colgarlas con un hilo transparente sígueme para más tutoriales y yo ya me voy pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito de aquí abajo en donde dice suscribirse y también pícale a la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video vienen videos de peinados de los noventas y también accesorios y vemos que viene ligando y también que no se te olvide seguirme en instagram subo una que otra foto que puede servirte de inspiración y ya creo que ya no tengo nada más que decir bye gracias por todo y y y y y y y y Gracias.